T-minus 1 minuto Le mando un saludo cordial de José Marta, perdón de Jai Ve señor Jai que usted está mareado Yo estoy alerta y supervisando, escotillas, paneles, temperatura, engrasado de periscopio y la mar en coche Y ya estamos listos para inmersión Voy a escribir un informe para recomendar al alto mando que le dé unas vacaciones Bienvenidos a Metroficción Radio Esto es Cineficción Radio Ciclo radial de la revista Cineficción Los acompañaremos en la próxima hora en que el terror y lo fantástico se harán carnadura en el éter Esto es Cineficción Radio Textos, Darío Labia Relatos, Chucho Fernández Productor general, Juan Carlos Moyano Productora artística, Selva Justus Asesoría musical, Oni Vosikovich Respalda Estudio Iacona Voz invitada a hoy Desde Madrid David Lorenzo No sé cuándo acabará este infierno Loco perseguido Yo propongo esto A todo el que es lengua larga Que se pasa la vida mintiendo y calumniando Arránquesele la lengua Arránquesele la lengua Y verán lo que pasa Maldito sea el día Que yo también caí El individuo no tuvo la más elemental misericordia Sabía como el que más Que un dentista sujeto a impulsividades de sangre Podrá tener todo Menos clientela Y me atribuyó estos y aquellos arrebatos Que en el hospital Había estado a punto de degollar A un dependiente de ciambre Que una sola gota de sangre me enloquecía Arrancándole la lengua Quiero que alguien me diga que había hecho yo a Felipone Para que se ensañara de ese modo conmigo Con esas cosas no se juega Bien lo sabía él Y éramos amigos Su lengua Cualquier persona tiene derecho a vengarse Cuando lo han herido Supóngase ahora lo que me pasaría a mí Con mi carrera rota a su principio Condenado a pasarme todo el día sin clientes Y con la pobreza Que yo solo sé Todo el mundo lo creyó Porque no lo iban a creer De modo que Cuando me convencí claramente De que su lengua había quebrado para siempre mi porvenir Resumí una cosa muy sencilla Arrancársela Arrancársela La obra de Horacio Quiroga Con la de Pou Pero no No lo hacen con la arrogancia del entomólogo Ni la pretensión inaudita de clasificar O comparar artistas Sino Con dos diferentes propósitos Uno Llamar la atención del neófito Lo que ya conoce a Pou Para estimularlo a la lectura de Quiroga Otro, más específico Pero que nos pasa a todos Los que ya conocen a Quiroga Los que ya lo conocemos Por ser rioplatense Y haber adquirido familiaridad con él Ese carácter doméstico Hace que no le asignemos correctamente su estatura Su importancia en el concierto de la literatura universal Por eso Hoy elegimos el relato La lengua Cuyas conexiones con Pou Que seguramente todos ustedes ya habrán adivinado Serán un divertimento para profanos y versados por igual Pero para nosotros Esta lengua nos servirá Para deslizarnos hacia la pluma que le escribió Y por esa mano Que también sostuvo El frasco de Cianuro Y así compartir uno o dos de los compases De la incesante danza que su autor compartió con la muerte Pero también con la vida Somos Chucho Fernández y Darío Lavia Y esta cineficción radio dedicada a sí mismo a la muerte Y a Horacio Quiroga La sembramos con un nuevo concepto literario fantástico Quiroguismos ¿Qué es lo que tenemos? ¡Gracias! ¡Gracias! Pablo Sala, música original y Richard Tatu, en Galería Bond Street, Richard Tatu Cineficción Radio Aquí, en 24-7, domingos, 20 horas Con Darío Lavia y Chicho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror Buenos Aires Argentina Está sintonizando Cineficción Radio Acto II Por Metroficción Radio ¿Cómo anda, camarada? Buenas noches Buenas noches nuevamente, acá estamos ¿En dónde estamos, en él? Estamos en el ciclo radial de la revista Cineficción Metroficción Radio Que conduce magistralmente El camarada Darío Lavia con mi compañía Chicho Fernández Y desde Saliqueló, provincia de Buenos Aires Juan Carlos Boyardo a cargo de la producción general Muy bien, y tenemos la producción artística De Selva Justus Aquí, buenas noches, caballeros Buenas noches, Selva ¿Qué correcta que es la chiquita esta, eh? Buenas noches, señor Jai ¿Al lado tuyo, señor Jai? Yo la trato de usted, usted a mí no me tutea, eh Señor Jai Sí ¿Trajo sus medicamentos? No, no, no los traigo, los toros, tengo una mesa de luz Que voy a andar con los medicamentos, eh, arriba ¿Qué te crees, un... 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 ¿collo? Un... 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 farmacodicto Bueno, pero yo... ¿Qué? Le pregunto para saber si hoy va a estar un poco más... eh... civilizado Usted se queda la pregunta para mí Yo estoy siempre en mi línea, a mi eje. A eso doy fe. ¿Cómo le va, Julio? Bien, contento, alegre. Hoy salió muy bien todo en la cocina. Estuvimos con José. ¡No me digas, José! Estuvimos con Jaira y ella preparando unos bocadillos que vamos a disfrutar. Ahora es la hora de la merienda. A mí no me hizo nada vegetariano, ¿no, Julio? Sí, le hizo unos angustitos de zanahoria. ¿De zanahoria? ¿Pero le puso jamón como hizo el otro día? No, no le puse jamón, le puse champiñón. ¡Póndele cualquier cosa! ¿Qué te crees? ¡Póndele jamón crudo! Bueno, muchas gracias, señor Julio. No, por favor, no tiene por qué. Julio, ¿cómo va el tráfico en su TikTok? No sé, no sé. Nunca crees que me hable. ¿Qué es TikTok? TikTok es una red social que parece que está haciendo... Yo me acuerdo que eran dos bolitas que no hacían... ¡Táctite! Sí, eso es de los tiempos precámbricos, me parece. No, es de mi juventud. ¡Ay, de qué se ríe usted! Sí. Acá, acostumbrantes, se burlan todos. Se burlan todos porque se creen que es uno número uno, ¿viste? Sí. ¿Es como este que compra hoy a Césex? Sí, acá se burlan todos. ¿Y el primer burlador, sabe quién es? No, no tengo la menor idea. El señor Hyde. No, yo soy... Yo me dedico a lo mío. Vive mofándose y cuando yo le pregunto si está todo chequeado, se ríe. No me vayas a hablar que voy a empezar a ventilar tu correría, sí. Un día vamos a hacer inmersión y nos vamos a llevar ese palo puesto, que no sé de dónde sale. Sí, de dónde te sacamos, vamos a contar. Un día de dónde te sacamos a vos, ¿eh? ¿Qué se piensa? ¿Que hay palos? ¿Qué pocas...? No me pienso que hay palos, hay palos. Qué pocas horas de navegación que tiene usted. Sí, ve ahí al lado tuyo. Está todo yéndose un poco de... Al lado tuyo. Por favor, volvamos. ¿Qué pasa con esos rencores, caballeros? La chica tiene razón, esta suerte. Selva tiene toda la razón, concuerdo hasta en cada coma. Sí, está bien, voy a darle la razón, como te conviene. Chucho, dígame una cosa. Sí, Corea, que esté atento. Está atento. Hoy tenemos el programa dedicado a Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, cuentos de la selva, entre otros. Tenemos un artwork que hizo Selva, que nos va a contar un poco su elaboración. Ajá. ¿Qué opinas, Selva? Adelante. Me parece que no, no quiere opinar. No quiere opinar. No quiere opinar. Está muy bien, es la plaza de confusión. Disculpame, ¿sabés qué pasa, Darío? Que no me acuerdo qué dibujo hice para este relato. Eso es por mi, claro. El del dentista. El del dentista. Ah, el del dentista. El dentista. Bien, ahí estamos. Yo pensé que no quería hablar porque tenía reticencia y como dicen muchos artistas con justa causa, yo prefiero dejar que mi obra hable por sí misma. No, y ¿sabés qué pasó? Sí, vos, 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 tu obra habrás por vos mismo, ¿verdad? Sí, señor Jai, déjela hablar a Selva, por favor. Sí, habla, piba. No, que justamente, claro, me olvidé de su existencia porque odio ese dibujo. Entonces, bueno. ¿Cómo que odias? ¿Por qué lo odias? Y es una maravilla. Bueno, no, 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 no estoy de acuerdo. Entonces, ni que hable la obra ni que hable yo. ¿Por qué odias? Y, Julia, porque yo no soy tan feliz como usted bailando con las cacerolas. Claro, porque yo bailo con las cacerolas. El odio es lo que aparece después del amor. Así que yo no sé si ese odio... Estoy de acuerdo con la vida. Claro, porque quien navega mucho hacia Occidente termina amaneciendo por Oriente. Sí, sí lo sabrás vos. Bueno, eso. Sí, lo sabrás vos. Eso veremos con el tiempo, a ver si cambio de... Bueno. Ahí en la calle tres sargentos por retiro van a poner un busto de él. Yo sé que Selva no necesita que la laguemos o que... No, por supuesto que no. Pero yo quiero manifestar... La calle de las whiskerías. Yo quiero manifestar que la ilustración, para mí, en mi modesta opinión, está fenomenal. Yo la he visto también y me pareció extraordinaria. Julio, que es una persona que se dedica a la... Le informamos a los oyentes, que se dedica... Él está a cargo de la cocina, de a bordo. Sí. Tiene una sensibilidad muy especial con el arte que, por ejemplo, el señor Hay, que es mucho más osco, no la tiene. Yo soy un militar de carrera, querido, que a mí no me interesan otras cosas. Yo estoy armando de cosas, de la defensa de este navío y de que no nos moleste y nada más. Vos dedicate a la poesía y a todo el chamullo ese que armás, que bien contrasta con tu pasado. Perdón, pero yo he visto cierta sensibilidad en unas fotografías del pasado del señor Hay. Era bastante más joven, calculo, porque tenía cabello. Sí, más bien, todos envejecemos. Tenía cabello. Tenía cabello, tenía caballo, no solo cabello. Perdón, perdón, Selva. Estoy teniendo una alerta de la sala de máquinas. Señor Hay, puede ir a chequear que no esté ninguna filtración. Vaya. Sí, quiere que vaya de mi boli. Vaya, vaya. Me voy a ir. Me va a ver las filtraciones. Vaya, a ver Selva cuente eso de las fotos. Muy bien, bueno, encontré toda una serie de fotografías del señor Hay con sombrero de paja recolectando de lo que asumo que es su propia huerta. ¿Recolectando margaritas? Recolectando margaritas, espárragos. Uy, pero la gente es que está contando estas cosas, va a haber lío. Ah, bueno, no sé, no tiene por qué enterarse. El señor Hay que no escucha el programa no se va a enterar. Sí, no, pero mucha, mucha sensibilidad se veía en esa fotografía. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Ahora nos vamos a... Vamos a tener problemas. Vamos a irnos a un interludio musical. Chucho, ¿querés? Adelante, adelante con lo que sigue. Y seguimos con el programa. Vamos con las trompetas. Ahí está. Vamos con las trompetas. Tranquismos. Música No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción consulte en cinefanía.com Esto es Cineficción Radio, acto tercero, por el éter de Metroficción Radio. Esta noche es una muy especial porque la dedicamos a Horacio Quiroga y a la muerte. Y para dar cátedra de quiroguismos, nada mejor que el propio autor. Así que, merced a la magia de la radio, tenemos presente en el estudio... ...al mismísimo Horacio Quiroga. Vamos a ir entrando en tema y calentando motores. Arrancamos con una pregunta simple que tiene que ver con nuestra pasión por el séptimo arte. Quiroga, sabemos que usted defendió al cine y ya en su época lo consideró como arte. De hecho, usted fue nuestro primer crítico de cine. Hoy consideramos al cine un espectáculo de masas, pero también especialmente un arte. Entonces, ¿por qué en aquella época muchos de sus colegas, escritores e intelectuales, tenían animadversión hacia el cine? Por ignorancia. Muchos de ellos ignoran de él todo, salvo que se exhiben para goce de sus sirvientes películas de cowboys. Otros han ido varias veces al cine sin ver otra cosa que tonterías. Los más, declaran que el tal nuevo arte, no pasa de un simple espectáculo populachero. Con eficacia exclusiva sobre la gruesa psicología popular. Algunos, por fin, condescienden, con rubor, a confesar su gusto por el cine. No ven en él más que un entretenimiento visual. Pero arte dramático, con sus puestas y psicología, no. ¿Cómo se hace un cuento fuerte, Quiroga? Los cuentos denominados fuertes pueden obtenerse con facilidad sugiriendo hábilmente al lector, mientras se le apena con las desventuras del protagonista, la impresión de que éste saldrá al fin bien librado. Es un fino trabajo, pero que se puede realizar con éxito. El truco consiste, claro está, en matar, a pesar de todo, al personaje. A este truco podría llamársele de la piedad, por carecer de ella los cuentistas que no lo usan. El hombre, el varón, no sabe sonreír. La sonrisa, en él, es una cuestión intelectual, un signo externo de su cultura. Cuanto más frecuentes han sido sus escapatorias a través de los juicios y prejuicios, mayor finura adquiere su sonrisa. Pero, la sonrisa fina, esa es cualidad de la mujer, que puede ser amable, graciosa, seductora, insinuante, cualquier cosa. En ella siempre es una virtud del sexo mismo, que no tiene sino una finalidad y una manifestación. Tornar más seductor el rostro que la ha bosquejado. ¿Cómo ve al hombre en esta época? Desde hace miles de años, la especie humana va al desastre. Ha vuelto al mono guardando la inteligencia del hombre. No hay, en la civilización, un solo hombre que tenga un valor real, si se le apartara. Y ni uno solo podría gritar a la naturaleza, ¡yo soy! ¿Ve alguna esperanza, Quiroga? Llega un momento en la vida en que las circunstancias colocan al hombre al borde de un precipicio que debe saltar, el que no ha saltado nunca, a la entrada de un túnel abrazado en llamas, el que no resiste los primeros calores, ante las puertas de una ciudad devastada por una epidemia, el que evitó siempre el contagio. Estas circunstancias, precoces para algunos, tardías para otros, pero ineludibles siempre, constituyen el destino de toda existencia. Tenemos una gran contradicción, porque ese salto al vacío, que sabemos que hay que dar, pero que no queremos, y aún así lo damos, nos llega a todos. Puede el hombre convivir años enteros con los astros, puede prescindir de su yo ante descubrimientos de divina exaltación, pero ante la idea de su muerte personal circunscrita a sí mismo, el hombre, con una terquedad heredada a través de las edades de la monita primaria, se agita y se revuelve ante ese anonadamiento. No hay espectro más fiel en la sombra de todas nuestras acciones que el de la inexorable muerte. Justo viene el caso. Quiroga sabe que el año pasado, en 2023, Desfiladero Ediciones, publicó la novela gráfica de David Lorenzo, Quiroga y la muerte. En apariencia son adaptaciones a la viñeta de sus relatos más célebres, ya sabe. No faltan ni el almohadón de plumas, ni la gallina degollada, que ya había sido adaptada por un coterráneo suyo, don Alberto Breccia. Pero este Quiroga y la muerte tiene algo más. Y para contar ese algo más como sorpresa, tenemos desde Madrid al propio David Lorenzo, que nos va a contar cómo fue que llegó a adaptarlo a usted. Hola, soy David Lorenzo, autor de Quiroga y la muerte. Y yo, vamos, era una idea que tenía en la cabeza la de hacer este libro con los cuentos de Quiroga. Desde que cayó en mis manos una antología, un librito pequeñito, que tenía recopilado una serie de cuentos de Quiroga titulado El síncope blanco, editado por Valdemar. Recuerdo que el primer cuento que leí fue El hijo, y me impresionó tanto, conmovió, y al mismo tiempo me aterrorizó, que no pude seguir leyendo. Bueno, llevar los cuentos de Horacio Quiroga al cómic tiene dos motivos. Por un lado, mi admiración hacia su obra, los temas que trata, cómo los trata, con mucha influencia de Kipling, de Poe, pero creo que él supo conducir estas influencias hacia un universo muy personal, en el que se mezclan lo cotidiano, lo exótico y, por supuesto, el horror. Escogí entre sus cuentos precisamente los más macabros, de hecho el título de Quiroga y la muerte se lo puse porque no se trata de una recopilación al uso, en la que termina un cuento, empieza otro, sino que incluí entre relato y relato una serie de pequeños episodios biográficos que cuentan esa persecución de la muerte que sufrió Quiroga a lo largo de su vida. Y luego la otra razón, o el otro motivo para llevar la obra de Quiroga al cómic fue la sorpresa que me producía que, siendo Argentina un país de grandes autores de cómic, para mí, sinceramente, de los más grandes que hay en el mundo, y al mismo tiempo siendo Quiroga un escritor muy popular en Hispanoamérica de lectura obligada en los colegios y tal, que no se hubiese llevado con más frecuencia al cómic o se hubiese editado algún tomo, como se ha hecho con Lovecraft o con Poe, que no se hubiese realizado una cosa así, un tomo, una recopilación. Más allá de la maravillosa versión de Trillo y de Brecha, de la gallina degollada, que es, ya digo, maravillosa, pero yo no conozco más adaptaciones de sus cuentos, que tengan así cierta relevancia, lo sabrá seguramente, pero no que tengan el peso que tuvo, por ejemplo, esta gallina degollada de Trillo y de Brecha. Quiroga, la última. ¿Por qué vivimos desterrando de nuestro pensamiento a la muerte, a pesar de que sea algo tan natural? Es forzoso que así sea. Si no fuera la vida misma quien se defiende así contra el asalto y la disolución, tiempo a que la mentalidad exagerada del hombre y con ella toda su secuela inmoral hubiera concluido con la vida. En el acto más enérgico de que el hombre sea capaz como ser vivo, el de matarse, no es la moral creada lo que alimenta y protesta ante tal acto, sino la milagrosa y perseverante organización que llamamos vida y que nos lega desde su remota eclosión el amor y la necesidad de sostener. ¡Gracias! 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 Cine ficción Domingos, entre las 20 y las 22 Nadie con más facilidades que yo para traerlo a casa. Lo encontré una tarde y lo cogí riendo de la cintura. Mientras lo felicitaba por su broma, que me atribuía no sé qué impulsos. El hombre, un poco desconfiado al principio, se tranquilizó al ver mi falta de rencor de pobre diablo. Seguimos charlando una infinidad de cuadras, de vez en cuando festejando alegremente la ocurrencia. Pero de veras, ¿sabías que era yo el que había inventado la cosa? Me decía de a ratos. ¡Claro que no sabía! Le respondí riéndome. Volvimos a vernos con frecuencia. Conseguí que fuera al consultorio, donde confiaba en conquistarlo del todo. En efecto, se sorprendió mucho de un trabajo de puente que me vio ejecutar. No me imaginaba que trabajaras tan bien, murmuró mirándome. Quedó un rato pensativo y de pronto, como quien se acuerda de algo que, aunque ya muy pasado, causa siempre gracias, echó a reír. Y desde entonces viene poca gente, ¿no? Casi nadie. Le contesté sonriendo. Y sonriendo así tuve la santa paciencia de esperar, esperar y esperar. Hasta que un día vino a verme apurado, porque le dolía vivamente una muela. ¡Ay! ¡Ay! Le dolía a él. A mí, nada. Nada. Examiné largamente el raigón doloroso, manejándole las mejillas con una suavidad de amigo que le encantó. Lo emborraché luego de ciencia odontológica, haciéndole ver en su raigón un peligro siempre de temer. Felipone se entregó en mis brazos, aplazando la extracción de la muela para el día siguiente. Le aclaré que sería adhonorable, por nuestra verdad. Eso sí, lo dije con sutileza para que no enfiliera que yo albergaba ningún preconcepto de mezquindad hacia su mísera persona. Estás escuchando Cineficción Radio. Último acto. Por Metroficción Radio. Envidiaba tanto a Pou, que me hubiera dejado cortar con gusto la mano derecha por escribir esa maravillosa intriga. Este es un pasaje del relato El Crimen del Otro, que da título al tercer libro de Horacio Quiroga, publicado originalmente en 1904. Se refiere, claro, a El Tonel de Amontillado. Cuento, cuento de fría venganza que Quiroga pasa por el tamiz de ese exquisito humor negro que muchos de sus relatos, no tan famosos, gozan. Pero de este quiroguismo prefiero que ustedes tengan la última palabra. Los dejo con Chucho y el desenlace de La Lengua, de Horacio Quiroga, publicado originalmente en el número 424 de Caras y Caretas, de noviembre de 1906. Su lengua, 24 horas, pueden pasar como un siglo de esperanzas, para el hombre que aguarda al final un segundo de dicha. A las dos en punto llegó Felipone, pero tenía miedo. Se sentó en el sillón sin apartar sus ojos de los niños. Pero hombre, le dije paternalmente, disimulando en la mano el bisturí. Se trata de un simple raigón. Es curioso que les impresione más el sillón del dentista que la mesa de operaciones. Y es verdad, asintió con la voz gutural, mientras yo le bajaba el labio con el dedo. Claro que lo es. Se enreía aún, introduciendo en su boca el bisturí, para descarnar la encía. Felipone apretó los ojos, pues era un individuo flojo. Abre más la boca, le dije. Felipone la abrió. Metí la mano izquierda, le sujeté rápidamente la lengua y se la corté de revés. ¡Plum! Chismes y chismes y chismes. Su lengua. Felipone mugió, echando por la boca una ola de sangre. Y se desmayó. Bueno, en la mano yo tenía su lengua. Y el diablo, la horrible locura de hacer lo que no tiene utilidad alguna, estaba en mis dos ojos. Con aquella podredumbre de chismes en la mano izquierda, ¿qué necesidad tenía yo de mirar allá? Y sin embargo, miré. Le abrí la boca a Felipone. Acerqué bien la cara y miré en el fondo. Y vi que asomaba por entre la sangre una lenguita roja. Una lenguita que crecía rápidamente, que crecía y se hinchaba, como si yo no tuviera la otra en mi mano. Cogí una pinza, la hundí en el fondo de la garganta y arranqué el maldito retoño. Miré de nuevo y vi otra vez. ¡Maldición! Que subían dos nuevas lenguitas moviéndose. Metí la pinza y arranqué con ella una méctara. La sangre me impedía ver el resultado. Corrí por un tubo y eché en el fondo de la garganta un chorro violento de agua. Volví a mirar y cuatro lenguitas crecían ya. ¡Desesperación! Inundé otra vez la garganta, hundí los ojos en la boca abierta y vi una infinidad de lenguitas que retoñaban vertiginosamente. Desde ese momento fue una locura de velocidad. Una carrera furibunda, arrancando, echando un chorro, arrancando de nuevo y volviendo a echar agua, sin poder dominar aquella monstruosa reproducción. Al fin lancé un grito. De la boca le salía un pulpo de lenguas que tanteaban a todos las lenguas. Y comenzaban a pronunciar mi nombre. Cuando se cumplían 10 años de la muerte de Quiroga en 1947, Luis Franco escribió en la revista El Hogar. Siendo Quiroga nuestro mayor psicólogo, no es propiamente un virtuoso de la psicología. Es un inspirado, una especie de ladrón nocturno de los secretos de la naturaleza y del hombre, que usara de linterna sorda el relámpago. No sería extraño que la gramática viva del arte diga, mañana, que el estilo de Quiroga es acaso el más perfecto, digo, el más eficaz del castellano de hoy. Y ese mañana llegó, pues hoy se han cumplido 87 años de aquel 19 de febrero de 1937 en que Quiroga accediera a esa última danza con la inexorable. Estimada dama, Queremos que sepas que aún no lo has conseguido. Quiroga sigue vivo y sembrando Quiroguitos. Esto ha sido Cineficción Radio Textos Darío Lavia Relatos Chucho Fernández Producción General Juan Carlos Moyano Producción Artística Selva Justus Cineficción Radio Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio Domingos, 20 horas por Metroficción Radio Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía en el canal de YouTube de Cinefanía el programa que refleja sus datos en IMDb. El programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda Estudio Iacona Para proteger una idea mejor registrarla con los mejores Estudio Iacona Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y adiós fantasmas Atención señor Jai Suba de inmediato a cubierta porque a Chucho le agarraron calores y subió para darse un baño. Su perro dice por favor que no lo coja ningún tiburón. Las galletas cocineras nos acechan porque al no haber alimento allá son tres. La actitud es amenazante pero contamos con rifles con darnos tranquilizantes. el tiburón sigue allá yo creo que me voy a meter acá ¡Uf! Yo me voy a meter señores me voy a meter sí ya tomé la decisión me voy a meter me voy a meter ya tengo ya está ya está ya está ya está ya está tomada la decisión y me voy a me voy a matar en esta la vista en la de Garza y No, 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 no.